Música Nos conocimos hace 5 años cuando vino el casting a Cade soñando por cantar en la Academia Valeria Lynch, nos conocimos en la fila, ella es mi tía, así que ya la conocíamos y ahí nos comenzamos a hablar y nada, pegamos ondas, supimos unirnos bien al cantar y nada, y seguimos ¿Encontraron que tienen un estilo similar o por lo menos que les gustaba más o menos lo mismo? Sí, tal cual, fue un poco también esto de juntarnos a ensayar en realidad nos juntábamos a tomar mate, entonces después Y a comer Y entre una cosa y otra empezábamos a cantar y claro, una hacía una segunda, una tercera y entonces ahí empezaban a salir y decíamos ¡Esto puede ser! Bueno, y después ya lo empezamos a tomar un poco más en serio entonces bueno, empezamos por ahí a trabajar sobre algunos covers que nos gustaban algunos temas sobre todo más populares por ahí que suenan o que han sonado en todo este periodo digamos, así que hemos ido trabajando y bueno, con un poco de ayuda y estudio también hemos ido ensamblando cada vez más y logrando el sonido que por ahí lo sacamos hoy, digamos Creo que lo que pasó ayer por la tarde en el Facebook de un conductor como Marcelo Tinelli bueno, les tendrá algún tipo de repercusión y despegue para ustedes ¿Cómo pasó esto? La verdad que, bueno, yo igual me terminé tirando después y me dijimos ¿Cómo lograste que te cuentas? La verdad fue obra de mi madre Mi mamá, sin avisar a nadie, agarró y nosotros subimos el cover de Rihanna de Love on the Rain, último y mi mamá le comentó a mi tía que dice ¡Ay, le voy a mandar el video a Marcelo Tinelli! Ella no le dio atención porque dijo, bueno Resulta que mi mamá lo hizo, sin esperarse nada realmente porque como alguien, como Marcelo Tinelli se lo mandó por mensaje privado al Facebook de él y yo al otro día me levanto y dormida agarro el celular y veo que me había llegado un mensaje de una compañera mía de la escuela y me dice, Marcelo Tinelli subió un video tuyo a Facebook y digo, nada que ver, seguro se equivocó y cuando entro al Facebook de Marcelo Tinelli, resulta que sí así que fui corriendo a avisarle a ellos dos a audio chicos, Marcelo Tinelli subió un video de nosotros Hablamos de esto un montón, de que alguien como Marcelo Tinelli debe recibir miles de mensajes por día y justo vio el nuestro y justo lo prestó atención y decidió que valía la pena que la gente lo viera y lo compartió y es muy loco, muy loco ¿Muchas veces compartido fue? ¿Lo han visto en algunos portales de acá? Creo que tiene más de 60, 60 mil reproducciones así que una locura lo que pasó Lo compartieron muchísimas personas Nosotros estábamos tranquilitos en casa y de pronto es como que se viene una avalancha de cosas Sí, aparte acostumbrados digamos al alcance que tenemos acá en lo que es Bahía y claro cuando después empezamos a ver la cantidad de reproducciones que tenía y los comentarios lindos que hacía la gente realmente fue una locura y también súper motivados y contentos por todo esto que está pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!